¿Qué está la fiesta en tu corazón? Hay una fiesta en el corazón. ¿Eres fiestero, Luis Félano? No, mamás de casa. Yo muy bien, igual. Sí, sí, de casita. ¿A poco sí? Sí, en serio. ¿Es acá tranquilo? Tranquilo, entre comillas. O sea, una chelita en casa, rey. Una chelita en casa se convierte en una botella de mezcal. Ah, malgrada. Pero en casa. Pero en casa. Muy bien. Si te pones las de Juan Gabriel, bailas, cantas, lloras, las dedicas. Ah, no, sí, me pongo las de Juan Gabriel, me voy al tenampa. Ah, bueno, claro. Exactamente. Vamos a hablar de Juan Gabriel en este recuento, en este jueves de recuento. Porque como todos sabemos, el martes hubiera cumplido 70 años. ¿Ya 70? 70 años. Entonces aquí vemos un pequeño recuento de los escándalos que dieron la vuelta al mundo de nuestro querido Juan Caín. A ver. Vamos a verlo. Este 2020, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, cumpliría 70 años de edad. Y aunque el éxito lo rodeó la mayor parte de su vida, la polémica lo persiguió siempre, incluso hasta después de su muerte. Aquí te presentamos un recuento de los escándalos más sonados del libro de Juárez. Antes de ser famoso, Juan Gabriel pisó la cárcel de Lecumberri, acusado de robo. Tuvo que pasar año y medio para que pudiera salir. Y su libertad fue otorgada gracias a la ayuda de Enriqueta Jiménez, la preta linda. Desde niño, Juan Gabriel fue objeto de críticas en torno a sus preferencias sexuales, señalamientos que se acrecentaron conforme le llegaba más y más el éxito. De ahí su famosa respuesta, lo que se ve, no se pregunta. Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo. Con otra pregunta. Dígame. Dicen que lo que se ve, no se pregunta, mi hijo. Debido a esto, ya que no le gustaba hablar de su vida privada, el libro de Juárez siempre fue vinculado sentimentalmente con todo hombre que estuviera en su entorno, entre ellos Jazz de Bael, a quien el cantante se le llevó a vivir a su casa en los últimos años de vida. Juan Gabriel tuvo una gran amistad con Rocío Durcan y juntos fueron un fenómeno musical por varios años, pero de pronto dejaron de trabajar de la mano, por lo que las especulaciones terminaron por separar a los amigos, pues nunca se les volvió a ver juntos. Aunque era perfeccionista en el escenario, las cuestiones financieras no estaban del todo bien, al grado de que estuvo a punto de pisar la cárcel. Incluso se dijo que Juan Gabriel formó parte de la campaña de Francisco La Bastida con el objetivo de que le condonaran las deudas. Al inicio de su carrera, el libro de Juárez era muy delgado. Con el paso de los años comenzó a ganar peso, lucia cansado y en sus últimos conciertos necesitaba de un tanque de oxígeno, por lo que se dijo padecía de cáncer, diabetes y problemas cardíacos. Para festejar 45 años de carrera, Juan Gabriel comenzó la gira México es todo, sin saber que la dejaría incompleta. El 28 de agosto del 2016, el nombre del cantante estuvo en los titulares de todos los medios de comunicación en México y varias partes del mundo, pues de manera inesperada dejó de respirar. Esto fue solo el comienzo de dudas y pleitos, ya que muchos seguidores del cantante, así como amigos y medios, comenzaron a dudar de las causas de su muerte, pues el cuerpo de Juan Gabriel fue incinerado a las pocas horas de haber fallecido. Tras su partida, el país entero se paralizó, pero vino también la primera incógnita, si las cenizas realmente estaban en la urna, que Iván Aguilera llevó al Palacio de Bellas Artes, lugar donde fue homenajeado. Poco a poco se fueron descubriendo algunos secretos del Divo de Juárez, entre ellos Luis Alberto, Joao y Gabriel Aguilera, a quienes mantuvo lejos de los reflectores, por lo que la disputa por la herencia no se hizo esperar. Y luego de casi de tres años en juzgados, el pasado mayo, Iván Aguilera fue declarado por autoridades mexicanas y estadounidenses como único dueño del acervo cultural ilegal relacionado a Juan Gabriel. Ahora solo queda aclarar a quién le pertenecen las casas del cantautor en posesión de terceras personas. Sufanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Tan querido Juan Gabriel, ¿cómo se le extraña? Así voy a contestar yo, los que saben no se preguntan. Los que vamos con todos sus éxitos, sus canciones para reír, para llorar, para recordar viejos amores, para dedicar al amor actual. Para echarse los mezcalitos. Oye, nos ha acompañado toda la vida. Sí. Ah, como que casi, casi nos has acompañado también tú toda la vida, Luis Fede, a través del cine, de tus proyectos. Gracias por haber estado con nosotros. Este viernes hay que recordar tu estreno, por favor, por si la gente no lo vio. Mañana, 10 de enero, perdida en todos los cines a nivel nacional. Buenísimo. Estamos perdidas. Todo el éxito. Muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí en Fede del Sol. Más seguido. Venga otro día, por favor. ¿Quieren cantar? Eso. Por favor. Yo feliz. Yo feliz. Eso. Feliz de estar aquí. Luis Fede del Sol.